¿Qué tal amigos de Energía Deportiva? Bienvenidos a un nuevo programa, a nuestro capítulo número 6. El día de hoy tendremos mucha información deportiva, hablaremos del tema independiente del valle, hablaremos también acerca de lo que sucede en la Vuelta a España, en el US Open, también lesiones de ecuatorianos en el exterior. Hoy nos encontramos como siempre, mi querido Esteban, un gusto. Qué gusto Yanka, un saludo para toda la audiencia de Energía Deportiva y estamos con la mejor información. ¿Le parece si arrancamos con este tema de independiente del valle? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la primera semifinal? En la primera llave, en la llave de ida acerca de lo que Independiente tenía que hacer en la semifinal rumbo a esta final y estar encaminado. Otra final sudamericana en la que se encamina justo Independiente. Yo creo que venía como favorito, como siempre Independiente, pero tenía esa duda de que Melgar había hecho una campaña soberbia, yo creo que con el técnico. Uno analiza también los primeros minutos y cómo se fue desarrollando el compromiso Independiente, si bien tenía posesión de pelota, tenía el control del juego, pero Melgar, mediante el contragolpe, también tuvo algunas oportunidades claras, pero a raíz del gol de Richard Schumke, se desconcentra y se desestabiliza la defensiva rival y empieza, por decirlo de alguna manera, el show de Independiente del Valle, porque a Melgar le costó un poquito más nivelar las acciones. Justo con el segundo gol, yo creo que se cae en los ánimos de todo el equipo de Melgar, y ni que se diga con el tercero. Ahí, como dices, Yanka, comenzó el toque, toque Independiente, la llegada, ese juego que tienen tan mentalizado los jugadores Independiente, y el público disfrutó, un gran marco de público en el Rodrigo Paz Delgado. Hay que mencionarlo también, que fueron grandes goles, tres buenos goles, el de Richard Schumke, cómo se va elevando de cabeza, un gran gol. También el de Lorenzo Farabelli, cómo se centra en el área y logra cambiar de pierna para pegarle de mejor manera. Y el gol de Lautaro Díaz, también una genialidad, tenía dos hombres libres, y decide crear su propia oportunidad, se abre espacios y le logra cambiar de lado al golero, en esta ocasión, del equipo de Melgar. Lo superó Independiente, el equipo peruano, que venía justo con esa ilusión de poner en alto de nuevo el nombre de Perú en torneos internacionales, pero se está topando con este Independiente, que cada vez está más cerca de las finales, siempre está metido en semifinales, aspirando siempre a llegar a una final internacional, como siempre es desde juveniles, ahora lo pasa al equipo de mayores. Oye Esteban, un dato no menor, que Pablo Lavallén, que el técnico que dirigió al equipo de Melgar el día miércoles, recordar que también fue finalista con Colón e Independiente del Valle, logra ganar esa final intercontinental, esa final de Copa Sudamericana. Hoy se enfrentan en una semifinal, un dato increíble también, porque hay que mencionarlo, Independiente, a este técnico le ha ido muy bien. Debe tener pesadillas, seguro Lavallén siempre con Independiente, y recordemos que la semifinal que se va a dar en Perú, no creo que cambie mucho, bueno, Calía de Melgar no creo que influya mucho para que den la vuelta al resultado. Un dato que dijo el técnico en la rueda de prensa, si Independiente pudo marcar tres goles de local, nosotros también podemos hacerlo en Perú. Bueno, entonces esperemos, llave abierta entonces, según Lavallén. Llave bastante abierta mi estimado Esteban, y vamos a esperar a ver si Independiente del Valle logra clasificar a la final. Pero antes de continuar con este tema, nos vamos a una pequeña pausa comercial para seguir hablando de los ecuatorianos también en el exterior, de lesiones y un montón de tópicos. No se despegue de la pantalla de energía deportiva por Indy UPS, que nosotros ya volvemos con más información. ¡Suscríbete al canal! Regresamos con más información acá en energía deportiva. Ahora sí, mi estimado Esteban, lo que quedó pendiente, hablar acerca de lesiones de ecuatorianos, porque hubo un nuevo tema que pasó la semana pasada, y fue lo de Félix Torres en su compromiso en la Liga Mexicana. Lastimosamente, un jugador importante para la selección ecuatoriana de fútbol sale lesionado. Justo menos de tres meses para Catar, se lesiona el defensa principal para Alfaro, entonces tendría ahí el dilema. Esperemos que se recupere, no sé cuánto tiempo le darían los médicos de Santos. Justo estuve leyendo ahí unos datos, y se rumora, y lo más seguro también es que un mes esté alejado de las canchas el jugador ecuatoriano. Entonces, usted se va fijando también este tema, y Félix Torres se perdería los partidos amistosos del mes de septiembre con la selección ecuatoriana. Justo, justo. Entonces, el profesor Alfaro debería poner a lo que sea más idóneo en ese puesto. ¿Quién sería? Arboleda está lesionado. Tuvo cuatro meses de lesión. Me parece que le queda mes, mes y medio también al jugador ecuatoriano que actúa en el Santos. Otro de los jugadores, Javier Arriaga, que es posible titular en la selección ecuatoriana, es Bank en su equipo, en el Seattle Saunders. Entonces, recordar que estuvo lesionado también. Entonces, el presente para nuestra defensa no es la mejor. Y hay que ver también el acompañante a Pierre Incapié en esa saga defensiva, sobre todo en los partidos amistosos, para ir probando. Jackson Poroso puede ser una posibilidad, que estuvo también disputando partidos y es titular en el Troyes, de hace poco le ganó al Mónaco en Francia. Entonces, puede ser una posibilidad bastante viable. Yo creería que sí, Yanka. Poroso sería el más idóneo para estos dos partidos que tiene la selección. Esperemos que sea el que cubra, que cubra a cabalidad, puesto que Félix Torres, sabemos el nivel que tiene, el nivel que posee y por eso siempre titular en el Santos. Entonces, desaprovechar todo este tiempo que tendría de recuperación, esperemos que llegue bien Félix Torres para Qatar, porque seguro va a Qatar. Más que todo, recuperar a nuestra defensa titular. Mencionamos también el tema de Félix Torres, de Pierre Incapié y se convirtieron en una de las defensas más sólidas de las eliminatorias. Entonces, estamos que a dos meses para que arranque el Mundial y nuestra defensa no se encuentre en óptimas condiciones. Habría que ver y habría que esperar también una evaluación en los partidos amistosos. Entonces, no podrá estar Félix Torres, pero sin duda va a tener minutos en Santos próximamente también cuando dispute la Liga Mexicana y cuando se logre recuperar de su lesión. Para eso son justo estos partidos comprobatorios, para que el profesor vaya viendo quién está al nivel, al nivel de la selección que clasificó a Qatar. Y más que nada al nivel que la selección debe tener en Qatar, porque sabemos que van a venir de una temporada a una temporada europea que se va a cortar a la mitad. Entonces, todos los jugadores van a llegar como que con ese fuego, con ese fuego para ir a competir con todo al Mundial. Sin duda, vamos a tener grande competencia también en Qatar 2022, pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial también y regresamos con otros deportes, porque no todo es fútbol. También tenemos Vuelta a España, tenemos el tema del US Open, también tenis. Vamos a tener mucha información acá en Energía Deportiva. No se despeguen de la pantalla de Indy UPS, que ya regresamos. Gracias por acompañarnos en este programa de Infinito Digital. Oye, qué buen programa el de hoy. Sí, súper bien. Me gustó mucho las personas que vinieron. La entrevista estuvo perfecta. Súper buena. Por cierto, ¿ya te matriculaste? Sí, como todos los semestres, es súper fácil y rápido. Sí, yo también, con tan solo un clic me matriculé. Qué bien. Profes, buenos días. Perdón, profe Narci, le estamos esperando para la entrevista de Noticiario. Esperamos en cinco minutos. Listo, profe, hasta luego. La comunicación es esa posibilidad de transformar la realidad, obviamente desde un abordaje teórico práctico, que te permite construir una sociedad mejor. Bienvenidos y bienvenidas. Regresamos con nuestro último bloque acá en Energía Deportiva. Ahora sí, mi estimado Esteban, hablar acerca de otros deportes que creo que también es importante porque tenemos US Open que se está desarrollando. Tenemos la Vuelta a España que también está ecuatorianos participando. Pero arranquemos con tenis, arranquemos con el tema tenis. Ayer hablábamos tras micrófonos y Serena Williams, ¿será posible que logra ganar su compromiso en la segunda fase? Porque se enfrentaba a la segunda mejor del mundo, pero fue así. Serena Williams logra acceder 2 a 1 en sets y ya está en la tercera fase. Es cierto, Yanka. Justo conversábamos que Serena, ¿para qué está Serena? Pero justo le tocaba con la número 2 del mundo, la eslovena, que le ganó y ahorita está en tercera ronda. También hablando un poquito más de tenis de la ala femenina, Leila Fernández pasó también a tercera ronda. Entonces eso es bueno porque las tenistas jóvenes van desarrollando un poco más y pueda que se topen con esa experiencia de Serena Williams. Imagínese un Williams contra Leila Fernández. Increíble sería por la experiencia que usted menciona, también el número 1 en el mundo, Mendebebe, sigue avanzando de fase. Pero ahora también es importante hablar de la Vuelta a España, de lo que hacen los ecuatorianos, de lo que hace Carapaz, de lo que hace Caicedo, de lo que hace Cepeda. ¿Por qué no les está yendo del todo bien como uno se esperaba? No, no del todo, porque esta vuelta está en realidad al revés. Es los favoritos, desde el Jumbo Bisma, todo el equipo y Primoz Roglic, que iba por su cuarto campeonato. Desde ellos están todo al revés, la planificación se les dio la vuelta literal. Ahora tenemos un Remco Evenepul, que va fuerte, ya va varios días con la camiseta roja. Y Carapaz lo tenemos en el puesto 24 a 19 minutos de líder. Y también vale mencionar que Caicedo se encuentra en el puesto número 80 y el mejor sudamericano de la Vuelta es Superman López. Superman López, exacto mi estimado Esteban. Gracias por esa pequeña corrección. Y ahí están también los datos de lo que sucede en la Vuelta, que pronto llegará a su fin. Sí, justo Carapaz dijo en unas declaraciones que apunta a ganar una etapa. Veremos si eso es posible, porque comienza media y alta montaña. Veremos cómo también funciona el equipo INEOS. Y con esto también estamos llegando a nuestra parte final del programa, también hablando un poco de ciclismo, hablando un poco de tenis. Pero también hay que recordarle a la gente que se suscriba a la página de Indie UPS, que siga la página y siga todas nuestras redes sociales. Siga la página de la Universidad Politécnica Salesiana, también a la página de Diseño Multimedio, que es muy importante. Y hacerle una invitación a toda la gente que se sigue inscribiendo en la carrera de Comunicación Social, porque estamos próximos a las matrículas. Nos vemos en un próximo episodio, en un próximo capítulo. Esto es Energía Deportiva. Hasta luego. ¡Gracias!